Bien, comencemos, se acerca un tornado, estamos ansiosos Vale, vale, estoy encontrando otro panorama, estoy encontrando otro panorama Vine por las montañas, se acerca por las montañas Atentos, se acerca por las montañas, el tornado, el tornado está cerca De hecho me he alejado, me ha molado porque veíamos hoy la luna Eh, ojito con la luna Atentos, atentos Se acerca el tornado, está por las montañas Se parapeta, está en modo francotirador Se acerca nuestra zona Va, atento, ojo ahí Ojo a Ras, que viene Tornado, que baja de la montaña Con intención de reventarme Nuestro nuevo parque que tenemos aquí construido Se acojona Se acojona, no viene, no baja Se va, se va, se va, se va, se va Sabe que estoy yo aquí, le he intimido No quiere bajar para nada Ay amigo, como vengas te hago Ojo, que viene, no, no, que viene, que viene tú, 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 tú Que viene, que viene Tengo el escudo preparadísimo, eh, preparadísimo tengo el escudo Atentos Y el escudo vale parado, sinceramente Por si acaso, mira lo que tengo Oh, 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 intimidación Intimidación por tres Y el animal este ha dicho Tú, tú has tenido que flipar ahora mismo, ¿no? Tú has dicho Que sea lo que Dios quiera O sea, lo que tenga que ocurrir Que ocurra O sea, tú has visto lo que es Volver a nacer de cerca Entre tú y yo, ¿sabes? Ojito, eh Y el escudito, pues bueno Así veis como es Es como una pompa De estas que haces Con El jabón Eso Bueno, pues aquí estamos de nuevo en The Universe La verdad es que no he avanzado mucho desde la última vez Porque, claro, venía el tornado Y me he emocionado y me he puesto a grabar como un loco Pero he visto Me he percatado rápidamente A ver si vuelvo donde estaba la zona del tornado Que ya me he acabado uno de los parques Estos chulis tan guays que tengo Aquí lo tenemos Eh, el del pocito Que no tiene muchos visitantes Está un poco alejado Pero bueno, aquí tenemos una torreta Para que lo controle, eh Para que no puedas coger Ah, qué susto me ha dado Ah, digo, porque pone la gota de agua, ¿vale? Porque está lloviendo ahí ¿Queréis que llueva? Pues hacemos que llueva Vamos a hacerle a la competencia La misma climatología ¿Por qué? Porque así soy yo Porque puedo Punto Toma Ahí Pam, pam Porque yo lo valgo Más granjas Venga Pam Lo malo de hacerlo así Es que no calculas bien la perspectiva ¿Tiremos más granjas por ahí? Pues que llueva Que llueva la virgen de la cueva En todas las granjas De que sí Vámonos Vámonos Pues ahora Lloviendo va Lloviendo vengo Y yo mientras que me entretengo De hecho esto Vamos a ver cómo van las estructuras Que pusimos la otra vez Que falta Y le echamos una mano aquí A la people A ver Puedo engancharte Vale Aquí que le falta Piedra Le falta madera Pues venga Vamos a pluriemplearnos Le falta piedra Vamos a trincar aquí piedra Como si no hubiese un mañana Venga Una por ahí Cogete las grandes ¿Veis? Por cierto Esto del viento Ahora funciona perfectamente Ahora mismo La velocidad del viento Es muy fuerte En esta dirección Si nosotros vamos girando el mapa La dirección va cambiando Evidentemente O sea No cambia ellos Sino cambia aquí En la brújula Un nuevo vecino Os digo que con los últimos vecinos Que con Que comerciamos Están un poco tensos con nosotros ¿Eh? Porque cada vez hay más vecinos ¿No? ¿Estos quiénes son? No me dejas ver tu nombre No me deja ver su nombre Están en anonimato Vale Pues nada Nos vamos Os dejamos en anonimato Si te portas bien Sobrevivirás Si no Hay amigo La que te van a dar Dicho esto Me parecía que eso estaba tumbado Pero no Una altara ya Vale Falta la piedra Bueno ¿Por dónde íbamos? Nuestra estructura Que me lío y me enredo Con cosas de enredarse Y no es necesario Tanto Dicho esto Vamos A ver ¿Qué necesitamos? Un poquito más de piedra Bien Pues aquí tenemos una piedra ¿No? Pues tampoco No vamos a ir más lejos Esto es otra ¿No? Sí Pues venga Del tirón Ya tenemos todas las piedras Dímelo papi Sí Pues vamos con los árboles Eso por ahí Eso por ahí Ahí lo tenemos Árboles para todos Árboles por doquier ¿Cómo vas? Dímelo Dímelo Actualízame Actualízame Venga Este arbolito Porque está en todo el medio Lo van a quitar igual Pues ya les ahorro tiempo Este que está dentro De la zona de cortado Pues también Vale Aquí van a estar plantando Y cortando árboles ¿Vale? Directamente Así que ni tan mal Vale Quedan dos de hierro Que eso colega Ya lo tenéis que plantear vosotros ¿Vale? De hecho de todas maneras Esto sigue guay Esto sigue guay Y aquí tenemos La de los gases La de hierro La tenéis aquí al lado Y os he puesto Un Un cacharrito de estos O sea que guay ¿No? Yo creo que en este sentido Aquí tenéis los materiales Un almacén He hecho un cacharrito Pues es un almacén Lo que quería decir Así soy yo Vale Ningún edificio Requiere electricidad Con lo cual Todo va bien Pero eso no significa Que podamos ir gestionando Electricidad ya Así que no vamos a venir Para acá Y ojito Que Vale Hemos subido un poquito El El tema del clima ¿Vale? Los edificios dan Más dos ahora Y la falta de árboles Da menos siete Pero claro ¿Cómo planto yo Más árboles? Si actualmente No me tenéis puesto Nada para que plante árboles ¿Puedo volver a hacer Un recorrido De estos de Pin, pan, pum Pero que es que Me dices tú que no ¿Sabes? Y si me dices tú que no Yo juraría Que antiguamente había No lo he vuelto a mirar Sinceramente Cerradero Minas de gas Esto está No aviable On demo Aunque estamos en la beta No es la demo Pero bueno Está bien la cosa Y si nos venimos aquí A los servicios públicos Tenemos la cantidad Del agua Que aún duplicamos Lo que tenemos Con lo cual va muy bien Cementerio tenemos El ayuntamiento Mi pregunta es ¿Empiezo a hacer El ayuntamiento? Empieza a gestionar Y la escuela Vamos a ver Cómo va esto Antes de nada Un náguer Cree que soy real Impresionante Bueno Por aquí lo tenemos Ya todo Ya tenemos Investigado Lo que viene a ser El Ministerio de Agricultura Si Tenemos investigado Ya el Ministerio del Agua Vale Nos queda el sistema De poleas Que viene aquí después Que nos da más uno La capacidad del pozo Con lo cual está muy bien Y ya una vez Que acabe con eso Perdón Esto que es Que no se te dije Investigarlo ahora Necesita Comercializar Steelmaker El Steelmaker No se lo que es Pero lo encontraremos Bueno En fin Dicho esto Desbloquea El gato De aceite Moderno Es decir Que nos mejora La bomba Perfecto La lente Mejora La torre Meteorológica Medieval Vale Electricidad Calendario Ok Y una vez que Aprendamos esto Vamos a pasar A la siguiente era Me gustaría Y es normalmente Conveniente Guardar Muchos tablones Y mucha piedra Para la edad De De Tudor Que llaman aquí La edad de Tudor Que es la siguiente era A la era medieval ¿Por qué? Porque van a requerir Mucha piedra Y mucho eso Para construir Pero bueno Ya iremos lidiando Con eso Poco a poco De momento Me aseguro Que esto Este a tope Que me parece Perfecto Y vamos a dar Una vuelta Mientras termina Bueno A ver Que quieres Que me plante Y mire Bueno El caso es que Vamos a echar Un vistacillo A ver que hacen Los nuggers Que están haciendo Que es Como van Como visten Vamos a dar Una vuelta Por nuggelandia A ver que encontramos De hecho Esto todavía Estaba sin investigar Valentitos ¿Eh? ¿Quién es nuestro Nuevo líder? Líder Es poreres Bueno pues Poreres Es un nuevo líder Esto le falta muy poco Esto nada Y esto nada Ah lento eh Investigando estas cosillas Pero bueno ahí vale Bueno vemos Que están muy cariñosos Últimamente los nuggets Los pozos de agua ¿Cómo bebís En los pozos de agua? Te acercas simplemente ¿No? Le echas aquí Un vistacillo Y a seguir A ver Vamos a ver la moda Bueno pues lleva Un pequeño Que sea azul Con unos cordones blancos Moteado Con una falda Morada y blanca El estilo vaca Pero en moradito Voy a darle otro colorcito Tenemos al investigador De las estrellas Este futuramente será Este futuramente no Este en un futuro Será un astronauta Y vemos que va Como de camuflaje ¿Veis? Está este Los observadores Es lo que tienen Que van con camuflaje Se ponen de camuflaje Son dos ¿Van todos con el mantón Este azul? Sí ¿No? ¿Es por algo en especial? ¿O vais todos con eso? Porque sí Vale Esto es uno o dos creyentes Por eso van así de marrón ¿Tú llevas una capa? No Es que eres así Vale Los peinados Ojito también Con los peinados ¿Eh? Que Mira este va Este trabaja en la granja Tengo el pulgar verde Debería hacérmelo mirar Ojito ¿Eh? Nunca me había fijado En las frases que tiene A ver Oh mira Ojo Este es el enterrador Bueno enterrador En este caso Ojo 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 Lobos 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 Que estamos en invierno Y A ver ¿Dónde? Lobos entrando ¿Dónde? Porque luego Pasa lo que pasa A ver Lobos entrando A ver El desierto Por aquí Por aquí venían la última vez ¿Dónde están los lobos entrando? Que me voy a poner Tenso ya con los lobos Eso Y encima Y encima se acerca un ovni Todo junto Venga Para variar Todos a la vez ¿Para qué? Bueno pues el ovni Como si no se acerca Se libra Como se acerque Pilla A ver No vendrán Por la montaña No vienen Es que de repente Van a aparecer por ahí Me van a aparecer Un montón de muertos De repente ¿Qué hacen con la vida? Dios Es que Es que se lo buscan ellos Venga Al lobby Has conseguido un nuevo creyente No me extraña Derribando ovnis Yo también me diría Uuuu Mira me ha liado A ver Cuidado Cuidado Estoy ojo a visor Ojo 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 Dos de una Ojo incendio Dos de dos Bueno mira por el lado bueno El incendio No va a ir Mucho más allá Porque Estamos en invierno Vale o sea que vienen por aquí Los Los lobos Por no llamarles otra cosa Como los he cazado esta vez ¿Eh? Venga ya está chavales Ya podéis salir ¿Vienen en manadas De cuatro o cinco? Esto Espérate Ya está Vale Solucionado Vale una con otra Uff Claro La casa La casa está guay La casa está guay Y esto que no tenía nadie Claro no tenía nadie No ¿Dónde está El que tenía que estar aquí Defendiendo de los lobos? Si es que claro Por más que ponga torretas Si es que no hay Nadie Cuando las ¿Sabes cómo te cuento? ¿No? Ojito eh Ojito que ya me han investigado todo En un momento niño Nos hemos puesto con los lobos A buscar el onnitodo Y el onnit a saber Donde se ha caído Estaba en el desierto Eso por lo menos lo recuerdo Bueno pues Tengo 91 tablones Tengo 78 De roca O sea de ladrillos Perdón Y 137 de hierro Yo creo que es un buen momento Para pasar A la era medieval En nuestro caso La arquitectura Toda Ya le he dado Ya no hay vuelta atrás ¿Lo puedes cancelar? No lo puedo cancelar Bien Entonces aquí nos planteamos ya Más cosillas En primer lugar es ¿Por dónde tiramos primero? A ver Potencia de salida de la bomba Para mejorar el agua Que aún no nos hace falta Mejora el archivo No nos hace falta Así que vamos a seguir Por aquí arriba Tenemos al herrero Que a pesar de las peligros No es obvio de los nuggets Uno de sus pasajeros favoritos Es el lanzar objeto De los más variopintos al fuego A ver que pasa Como le mola eh Lanzar cosas al fuego Si pasa este y lo tiro Y si pasa un nugget y lo tiro Y si pasa mi colega al vecino Y lo tiro Así se pasa en el día Increíble Y luego tenemos los mensajeros Pero claro Que nos desbloquea esto Temas de comida Fortaleza Mejora la atalaya Ok Y almacenamiento organizado Me lleva al workforce Vale Vamos a poner primero El mensajero Vale Para que puedan redistribuir Todo mucho más rápido Que eso me va a venir muy bien Luego quiero que me mejore El herrero De después Que me mejore Los emplazamientos de almacenes Que no tenemos mucho Porque tampoco Requerimos de mucho Y a partir de ahí A ver Pabellón de caza Mejora los caballos de cazadores Vale Para que me defiendan De los lobos Y a partir de ahí ya Pues vamos tirando ¿No? Entonces ¿Qué tenemos por aquí nuevo? A ver Nos venimos por aquí Y tenemos efectivamente El generador cinético Pues increíble Vamos a la zona De generadores cinéticos Aquí Que viene de ser esta Y entonces Esto era lo siguiente Tú podías poner Esto Más a su vez A su lado Otra cosa De oxígeno ¿Cómo vamos? 95 De 100 edificios Más 2 Bueno ya iremos poniendo más ¿Vale? Poco a poco A ver Si yo pongo Este aquí ¡Qué maravilloso! ¿Vale? Un generador Perfecto A ver Vamos a ayudar Claro Si vamos a ayudar Es que no le puedo ayudar Yo Deben ser ellos Los que traigan los materiales Bueno pero la cosa La batería Que no hemos visto el panel Por cierto Ya lo vimos Requiere 5 de agua Pues no requiere electricidad Y punto pelota Vale pues ya está Una batería Y con la electricidad Se ve cuánto de lleno está El generador El generador Una vez que lo terminemos Me saldrá aquí Me imagino que una opción Para poner al lado Otra cosa más Y poco a poco Le vamos a dar prioridad Eso sí Mira Te vamos a priorizar Así entre tú y yo Sin que se entere nadie Y una vez que me lo construyan Luego vamos a ir construyendo Los demás Están terminando muchas cosas A ver que os falta Si le falta algo de madera Y piedra Es que claro Si son refinadas No puedo hacer yo mucho Necesitan mensajeros La arquitectura de todos Son 20 minutacos O sea que hoy no la vamos a acabar Pero bueno Que le pasa a la gente de aquí Para mejorar Venga mejoramelo Vale Que tenemos para mejorar Cuéntamelo de nuevo Que tenemos para mejorar No tienes nada Vale pues no me lo cuentes ¿Sabes? Como te digo Si no tenemos nada No me lo cuentes En todos los sitios Están a tope Tenemos un montón de gente Entiendo Ya ves Hasta Uf Madre mía Cuanta gente tenemos 148 de población 5 niños correteando Por la nieve Sin peligro de lobos En esta ocasión Población total de pepitas 152 Pepitas desempleadas 47 Pepitas educadas 65 Pepitas educadas Requeridas Requeridas Ah con estudios 15 Pepitas lesionadas O enfermos 0 Toma envidia DGT Solteros 86 Creyentes 42 Vámonos Solo 42 creyentes De 153 De 153 No vamos muy bien En ese aspecto Vale Eso hay que mejorar Pero bueno Poco a poco Archivo Archívame Aquí Guardamelo Todo para mi Guardame todos los archivitos Vale Lo tenemos ¿Cómo va la comida? Construcción completada Un colonel Creyentes Vale Dos creyentes Ven en mi ¿Ves? Es que si pasas cerca de ellos Los creyentes Es como si te viesen Y dijeran Y creen en ti Así que demos un paseo Con la afluencia de gente El tema del comedor No está todavía mejorado ¿Verdad? O tiene una mejora Yo creo Tiene una mejora Yo creo Posiblemente Luego tengamos más Es una buena aquí Recupilación de comida ¿Eh? 285 Hay consumo de 10 Bueno Pues no está nada mal Ya como ¿Eh? Con el cucharón Como remueve el aire Así Para que no se quemen las cosas ¡Hala! ¡Hala! Y venga ¡Hala! Y a tope con ellos Me estoy viendo por aquí Por ejemplo a Betty Porque tú te llamas Betty ¿No? No te llamas Betty Vale Eh Ojo Tiene parejita Mira aquí Tiene número de hijos Pareja no tiene ¿No tienes pareja? ¿Cómo no vas a poder tener pareja Muchacha? Aquí estoy yo Para conseguirte una pareja Hoy vamos a hacer de Cupido Vale Al ruido de las cajas Me estaba extrañando Vale Señorita Hoy vamos a hacer de Cupido Tú Te vas a emparejar Uh Falta gente Con un señor al cual no conoces Al cual nunca has oído hablar Al cual Se me acaba de escapar Vale Pues si no que irías con ese señor Me lo he dicho ¿Dónde está? Se me ha ido A ver Que yo te iba a hacer un favor Pero Bueno Ya elegirás tú por tu cuenta Y vamos a ver Que tenemos por aquí Porque aquí nos falta gente Vale Por aquí tenemos Un guardia Ok Patipa siempre Aquí asigname a todo el mundo Eso es Ya vamos a empezar a sacar piedra Como si no hubiese un mañana Esta torretita Por favor Me asignas también a alguien Un tío con estudios Hermitaño Que le guste estar aquí solito Perfecto Más Otro por aquí Pues si tenemos a alguien con estudios Y ermitaño Sería perfecto Sin estudios pero ermitaño También nos valen Serán listos Seguro Yo confío en ellos Si no confías en tus nuggets ¿En quién vas a confiar? Vale Pues esto lo teníamos dándole aquí Ojito Me lo he peinado ¿Eh? Mira que peina me lleva Mira las coletas Sí señor Ojo Esta es de Pavia Ojo Que tú eres del reino Ella es del reino De otro ¿Vale? De otro reino Te iba a decir Es del reino de fulanito Pero no sé dónde está Con lo cual es de otro reino Se llama Nafesco Del reino de Pavia Y está en modo agresivo Y se viene a dar un paseo Por nuestra población Pórete de envidia ¿Eh? Pavia Mira Mira Y tú ha quedado toda vuelta ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con Pavia? ¿Qué hace? ¿Estás espiando Pavia? Pavia Te tengo controlada ¿Eh? Y suenan campanas Que lo sepas Los dagues forman familias Me lo pone aquí Esto por ahí Forman familias Ese ya no Ese es mantener una situación feliz Es que estoy controlando a Pavia Porque Pavia ¿Qué es que suena? ¿Esto que son ladrones? Pavia Te dejo ¿Eh? Pero controla ¿Y estos dónde van? ¿Son ladrones O son transportadores? Ojito Que se pueden poner muy tensas La cosa ¿Eh? Ah que son los cazadores Vale, vale, vale Pero habéis despistado de Pavia ¿Encontraremos a Pavia de nuevo? Cuidado con Pavia Que está en agresivo Y está por aquí ¿Eh? Controlarme a Pavia Chavales Mira, 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 mira ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nice Vale, está en modo normal Perfecto Había un modo extremo Pero vamos a poner en modo normal No queremos que la gente muera aquí En el intento de dar electricidad A la gente Consume 5 de agua Corredores Bien Mi pregunta es ¿A quién por...? ¿Por qué no te subes esto para arriba, tío? Súbete para arriba Súbete para arriba, hombre ¿Me dejas subirlo para arriba? ¿Por qué eres así? Bueno, da igual Está aquí cuadrado Tampoco me importa El tema es ¿A qué ponemos? ¿Vale? Hay que poner A alguien que le mole Corretear por la vida Vamos a venirnos aquí Si tiene estudios, mejor Es inmune Perfecto Pero hay alguien Al que le mole En plan De estos que digas A este Por ejemplo A estos, ¿no? Paso seguro Paso seguro Es que te mola caminar Yo creo ¿Sitopsky? Ah, no Ese es el apellido Te voy a poner el nombre Tibalba Tibalba Te encomiendo Dar generaciones Y generaciones De energía Era al revés Energía A generaciones De gente Pero bueno El caso es que Dale calla Entonces si yo la pincho aquí ¿No había una opción? ¿Lo han quitado? Vale, yo creo que lo han quitado ¿Vale? Esto tenía un suplemento Que lo ponías aquí En el lateral Y como que te daba Energía también Pero veo que lo han quitado Lo han descartado totalmente Porque eso sí que estoy seguro De que lo hacían Así que Por favor ¿Puede venir a su sitio Para ver como haces La rueda de hamster? Mientras vemos aquí Como va ¡Ojo! Mira Encima te pongo el parque al lado O sea Vais a tener Que dar electricidad Al parque Ya, literalmente Ya sabemos historia Bueno, dos nages Me dicen que han muerto por ahí Imagino que por poca cosa Última vacaciones Vale, vale, vale Pues ya está Pues ya está Dicho esto ¿Cómo va esto? Bueno, estamos por el tudor ¿No? El tudor que nos queda Hay nadie menos Es que es un poco largo el tudor Así que vamos a dejarlo por aquí Esto ya está Que ya me pido un nugget ¡Ojo! ¡Hala! Y ya terminamos también la bomba Así que perfecto Menos pedruzco hay aquí, ¿eh? Eso rojo es de la gente Que lo transportó hasta aquí arriba Porque ahora tú pregúntate ¿Cómo los nuggets consiguen subir Las piedras Encima de la mon... De toda esta estructura? ¿Eh? Son como los egipcios Construyen las pirámides como nadie Pues nosotros Nos hacemos nuestras superconstrucciones Y vamos a producir Tres cada un minuto diez Ni tan mal Esto me preocupa Que he metido aquí a gente Que no tiene estudios así A grosso modo Y lo mismo tenemos Un problema técnico Pero bueno, bien Lo dejaremos Y ya veremos Cuando vengan los bomberos Que no la liemos mucho Si os fijáis La cantidad de agua Que tenemos Ha estado aguantando Bastante bien Y realmente Que tengo Dos, tres depósitos Tengo un depósito aquí ¿Cuántos depósitos tengo? No te vayas No te vayas Por favor Tengo uno aquí Que está agotado Dos Tres Tres depósitos tengo Yo creo, ¿no? Producimos 420 Y ahora gastamos 387 Tengo pendiente Una mejora Para las bombas de agua Que si me hace falta Pues le doy rapidez A eso Y ya está Lo que voy a hacer Es construir Otro más ¿No? Otro depósito Lo vamos a poner Por aquí Ahí está bien Pues ahí te ponemos Que lo construyan ahí Tranquilamente Como veis Me ha bajado Lo que es la producción Porque estamos Metiendo mucha caña Ahora Tanto a mejoras Como a producciones nuevas A construcciones nuevas Perdón Ojo Mira Aquí Perfecto ¿Ves? ¿Por qué aquí no me pone Asignar a todos? No lo entiendo Pero bueno ¿Y esto se me ha quedado Aquí abajo? ¿Por qué se me ha bugueado Esto y se me ha quedado Aquí abajo? Preguntas Bien Pues tú Vas a tirarte muchos años Ahí trabajando Y Tú también Vale Ya está Para empezar aquí a trabajar Bueno pues en el próximo episodio Veremos como plantan Cortan Talan Esquivan Bombean Sacan Defendemos Viene otro invierno Vendremos los lobos Los lobos Les intentaremos hacer el controlado Y ya tenemos En cinco segundos El Tudor controlado Tres Dos Uno Lo tenemos Se viene la arquitectura Tudor Pero los cambios los veremos En el próximo capítulo Adiós